José Antonio de Trinidad, buenos días. ¿Cómo están los trabajos en el Partido Revolucionario Dominicano? Los trabajos en el Partido Revolucionario Dominicano marchan con normalidad. Estamos sumergidos en el proceso de reestructuración y fortalecimiento orgánico del partido. Estamos trabajando en las regiones, las regiones están trabajando con la reestructuración y fortalecimiento de cada uno de sus organismos zonales, de su jurisdicción. Y el municipio está trabajando en la captación, crecimiento, fortalecimiento y reestructuración del partido. Aquí en el municipio próximamente vendrá el presidente del partido o otras autoridades que éste designen a juramentar tanto al municipio como a las regiones. Juramentar esa maquinaria, que es la diferencia que tenemos con los otros partidos, esa maquinaria poderosa, organizada y disciplinada que tiene el Partido Revolucionario Dominicano para presentar con la candidatura ya del ingeniero Miguel Vargas Maldonado a la presidencia de la República, los candidatos a síndicos, los candidatos a diputados y regidores de nuestro municipio para dar la batalla y sobre todo para obtener el triunfo electoral en las próximas elecciones del 2016. Tras la muerte del regidor Juan Francisco Rojas, ¿se contempla por ley o ustedes como partido algún tipo de iniciativa para proteger su viuda y sus hijos que quedaron huérfanos? Correcto. No solamente a la viuda y a los hijos. Nosotros como compañeros de Juan Francisco Rojas, como miembros del bloque de regidores a los cuales él perteneció hasta el momento de su muerte, le hemos pedido al regidor entrante, y este ha aceptado y ha dado opiniones favorables, no solamente de tomar en consideración y protección a la viuda con los hijos menores de Juan Francisco Rojas, sino a esos compañeros como él lo manifestó de las cuotas, compañeros como la compañera Berroa, compañeros como Oscar, compañeros como el chofer, el que le sirvió de chofer hasta su último momento a Juan Francisco Rojas. Esos compañeros y otros serán protegidos, y así nos lo ha manifestado Luis Valdellapur, el regidor entrante, que va a hacer eso, pero tendrán como protectores a la vocera y a los miembros del bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano. En las líneas políticas del PRD no está la retaliación, no están los golpes bajos, nosotros somos transparentes y este bloque de regidores trabaja en cuanto a eso. Nosotros somos hermanos, fuimos hermanos de Juan Francisco Rojas, compañeros, por eso acompañó y estuvo hasta el momento de su fallecimiento en las filas del Partido Revolucionario Dominicano. No le vamos a sacar provecho a tan lamentable episodio, por el contrario, recordaremos a Juan Francisco Rojas como lo fue, un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que siempre trabajó por la unidad del partido y la consolidación y disciplina de nuestro organismo. Así es que la viuda no puede tener temor, porque no lo tiene, ya lo sabe, sus hijos menores tendrán la protección de nosotros como regidores y compañeros de Juan Francisco Rojas. Y esa cuota, conjuntamente con el regidor entrante, la vamos a salvar. Esa cuota, hay dirigentes meritorios, como nosotros les mencionamos, que merecen ser protegidos independientemente de que no estén en estos momentos en las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Cuando tú hablas de sacarle provecho, ¿a qué te refieres, político? Sí, fíjate que los políticos rendimos beneficio hasta después de nuestras muertes. El PRD en el municipio de Santo Domingo Oeste no va a exponer a Juan Francisco Rojas, que fue un activo hasta el momento de su muerte del Partido Revolucionario Dominicano, a exponerlo a los dimes y diretes impropios e irresponsables que se están poniendo sobre el tapete público. Juan Francisco Rojas lo recordaremos como el gran dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que lo es su viuda, sus hijos, siguen en las filas del Partido Revolucionario Dominicano y estarán al lado de los mejores intereses del municipio y del país, como el extinto compañero Juan Francisco Rojas. ¿Tiene la potestad otro regidor de disponer de la cuota de Rojas o de cualquier otro regidor? Fíjate, las famosas cuotas que les conceden los alcaldes a los regidores no son cuotas de derechos, son cuotas de hechos que decidieron darnos un chofer, que decidieron otorgarnos cuatro empleitos, cuatro empleitos. Son propiedades, se los entrega a nosotros como regidores. Este no es un proceso que inicia con un nuevo mandato de este ayuntamiento, es la continuidad de un mandato que comenzó en el 2010 y terminamos en el 2016. Luis Valdéllapur, que por causa del destino entra a la sala capitular con los mismos derechos y prerrogativas que los 32 restantes regidores que estamos activos, también tiene derecho ahora lo humano, lo flexible y lo solidario que lo es, que es Juan Francisco, que es Luis Valdéllapur, como lo somos nosotros los regidores, hará que este no tenga que disponer de esa cuota de cinco compañeros que tenía Juan Francisco Rojas. Él es un dirigente del PRD, él no va a disponer de eso, porque no lo necesita. Se ha filtrado una información de que hay una empleada del bloque del PRD que podría ser cancelada, pertenece a la cuota de Rojas. ¿Cuál es la situación con esta empleada? No, no hay. El bloque de regidores del PRD no tiene cuota de regidores. Ninguno de los empleados del bloque del Partido Revolucionario Dominicano son cuotas del bloque. Nosotros venimos de sufrir una división y nosotros tenemos una cantidad de compañeros que son del bloque de regidores, nombrados en el bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano. Y nosotros no hemos dispuesto de esto, salvo una recomendación por desacuerdo, entre otras que lo hizo en vida el compañero Juan Francisco, pero a salvo eso, todos los demás empleados del bloque de regidores, no son cuotas de nosotros, son empleados del bloque. Ahora, los empleados del bloque tienen que trabajar bajo las directrices y dirección del vocero y de los regidores del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros podemos revisar esa cuota en cualquier momento. Nosotros podemos pedir sustitución de cualquier compañero o compañera que no cumpla o que no reúna o que no continúe reuniendo las condiciones de esto. Y ese será nuestro papel, revisar. Hablamos específicamente de Eleni, ¿verdad? Eleni, una... No, Eleni era una compañera con... Es una compañera con diferencias, con... Mantuvo con el fenecido Juan Francisco Rojas, con diferencias, con la vocera actual, una diferencia desproporcional, una diferencia con la vocera actual Fanny Santana. Y alguna diferencia de actuaciones que tiene conmigo ya. Que tiene conmigo porque las cosas buenas o malas, los problemas del bloque del Partido Revolucionario Dominicano tienen que ser tratados primero en casa y después llevados al público. Eso nosotros lo vamos a revisar. Y yo conversaré con Eleni, conversaré con los compañeros porque yo he sido un protector. Yo he sido un protector de Eleni porque es un activo del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, un asunto es el Partido Revolucionario Dominicano, otro asunto es el bloque de regidores del Partido Revolucionario Dominicano y otra cosa es la discrecionalidad con que deben actuar los empleados de nuestro bloque frente a sus superiores inmediatos. La vocera es Fanny. Los regidores estamos bajo el mandato de una vocera que nosotros escogimos en la primera etapa como vicebocera de Juan Francisco Rojas y ahora, por causa del destino, asumió ella el vocerato del Partido Revolucionario Dominicano. Es la que nos representa, es la que firma en nombre de nosotros cuatro. Restante. Bueno, gracias.